Vamos a hablar de alimento, pero de alimento del alma. El arte y la cultura son un alimento para el alma que llega a través de los sentidos. Lido Rico es uno de nuestros artistas preferidos. Estos días se expone en el Centro de Cultura Contemporánea Cárcel Vieja de Murcia, en la cárcel vieja de toda la vida. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Un placer estar aquí. ¿Qué propone usted al espectador por este gran recorrido sensorial dentro de la cárcel vieja de Murcia? Vamos a ver, no es una cuestión que se pueda definir en palabras. Porque para realizar esa exposición, la gente cuando va a una sala expositiva, simplemente se queda en lo que son las paredes, en lo que hay colgado. Pero yo tengo algo muy normal en mí, es tener ese punto de sinergia con el espacio. Y en un espacio tan emblemático como la cárcel vieja, yo, bueno, para llegar a realizar esta exposición tuve que hacer más de 30 viajes y quedarte con toda la esencia que tiene ese sitio. Al final, el recorrido que va a encontrar el espectador es una cuestión de emociones. Yo pienso que he intentado buscar la sorpresa también, porque es un espacio tremendamente complejo. Un espacio que tiene historia y un espacio en el que no se puede colgar nada sin sentido, sino que se tiene que dejar sumergir por esa historia que tiene el edificio. Y entonces, en ese sentido, se va a encontrar con muchísimos paisajes. Entonces, se va a encontrar desde un vis-a-vis, en el que el espectador se va a poder sentar en el mismo lugar que se sentaban las visitas cuando iban a ver a los presos, o otra serie de piezas que va a poder interactuar con ellas. También hay piezas en las que se ha editado algún vídeo ad hoc para esa pieza y para la cárcel, en la que lo que se hace es recordar el recorrido que hacían esos presos estando en la prisión, en el momento en que se iban al comedor, en el momento en que se iban al patio. Entonces, sin querer, la persona, el visitante, se va a meter en la misma piel que esa gente que habitaba ese espacio. Y por eso es una exposición compleja de realizar, una exposición muy difícil de llevarla a cabo, porque no son, como te decía Luis, no es una cuestión que tú simplemente llegas y colocas, sino que yo no me puedo permitir ese lujo. Yo soy una persona muy empática con el espacio, tremendamente respetuosa también, y sé que es un espacio que está en la memoria de todo el mundo. Entonces, no quería dejar pasar esa oportunidad de poder aprovechar toda esa historia tan brutal que tiene detrás de la cárcel para darle un punto, bueno, desde el respeto siempre, un punto en el que la gente tuviera una sensación diferente cuando entrara. O sea, yo no quiero simplemente que la gente se quede en la obra, porque pienso que una obra de arte muchas veces no es solamente lo que ves, es lo que esconde, como casi todo en la vida. Lo importante en muchas ocasiones no es solo lo que ves, sino en la hoja, el haz, sino el embés. Y en este caso se va a encontrar una historia de lo que es mi trayectoria, porque en cierta forma nosotros vivimos en una cárcel, y en ese sentido yo lo he tenido bastante bien, porque todo mi trabajo se ha desarrollado en torno a lo que yo considero como prisión. Vivimos en un cuerpo que no deja de ser una prisión. Después también te vas a encontrar unas piezas como Las Maras, que es la primera que he colocado con total premeditación, para que la gente, en cuanto lea unas cartelas que se han realizado, que he tenido que realizar para cada pieza, para poder hacer que no cueste mucho al espectador entrar en la obra, vea cómo la sociedad nos tatúa, cómo al final estamos metidos dentro de una prisión, a pesar de pensar, de creer que vivimos en completa libertad, porque eso es la mayor mentira que podemos tener. Y entonces para todo esto sirve el arte, para hacerte pensar, para hacerte recapacitar. El arte yo lo considero como un espejo, un espejo donde mirarte, no simplemente un espacio en el que te recreas, sino que tiene que ser un golpe, tiene que ser un golpe, algo que hierva. No una cuestión simplemente bonita, sino que tiene que ser la realidad, que la gente normalmente piensa que tiene que ser algo, eso es agradable, tal... No, o sea, la realidad tampoco es agradable. Entonces, ¿por qué el arte del presente no responde al presente? Y ese es mi trabajo y esa es mi lucha. Y también va a haber, como mucha gente sabrá, que todo mi desarrollo artístico ha sido en base a mi cuerpo. O sea, yo trabajo con mi cuerpo, pero no desde el narcisismo, sino que siempre he pensado que un cuerpo son todos los cuerpos, y que un hombre son todos los hombres. El hecho de yo aparecer ahí significa que puedes ser tú o cualquier persona que vaya a visitarlo. Y entonces, en ese sentido, lo he tenido difícil por una parte, porque cuesta mucho la cuestión de cómo embutirte ese espacio con ese respeto, pero por otra parte, fácil, porque es mi forma de trabajar, ese concepto del cuerpo como prisión. Entonces, podrás ver o se pueden ver piezas de hace 20 años o 25 años que tienen una... Parece que estén hechas a drede para la cárcel. Y entonces, en ese sentido, pues funciona lo que es la exposición al final. Se ha hilado y funciona junto con los vídeos que hemos producido también. Tengo que decir que la comisaria Miriam Huescar ha hecho un trabajo excepcional, sobre todo porque yo cuando he hecho otras exposiciones me he dado cuenta que había un plus cuando yo estaba delante de la obra y explicaba al visitante. Y en este sentido, hice un esfuerzo casi sobrehumano en el que lo que conseguí fue echarle muchas horas y muchos días y hacer esas cartelas en las que tú puedes leer como un comienzo de la obra. Yo siempre he pensado que mi trabajo es como enfrentado a la gente, la gente cuando lo observa, yo lo que hago es venderle un tren con un metro y medio de vía. Lo que tiene que hacer esa persona cuando ve la obra y cuando lee esa cartela es dejarse llevar, porque en este trabajo no hay mentira. La cuestión es que eso, o sea, al final hay muchísimos frentes por donde tirar, ¿no? Si a esas cartelas añadimos que también existe la posibilidad de una visita guiada, la visita es completa, la exposición, la experiencia en esta exposición es plena, ¿no? Sí, absolutamente. De hecho, he tenido la grata sorpresa de recibir una cantidad ingente de mensajes de personas absolutamente desconocidas que se han dado cuenta de todo lo que hay adentro, ¿no? Porque al final ese sentido de espejo, yo te estoy viendo ahora el espejo allí en la imagen del fondo, ese sentido del espejo ha funcionado porque gente completamente anónima y desconocida me ha dicho que cuándo hacía una visita guiada o que se ha quedado tocado, porque al final todo está diseñado para que todo sea fácil, todo se consuma, todo se trague, se disuelva y punto, ¿no? Pero en este caso lo más complejo es decir, el arte te ayuda a eso, a parar, a poner el freno, a decir voy a pensar, ¿no? O sea, todo lo que me están dando no es simplemente para, bueno, para recrearme sin más, sino ese camino hacia adentro es lo que a mí me interesa. Esa sensación que de repente te encuentras delante de algo que te perturba y dices aquí pasa algo. ¿Por qué pasa algo? Pues porque esas piezas que se ven ahí, yo te puedo decir que yo no soy escultor. O sea, no tendría sentido en el siglo XXI que yo me pusiera con un cincel, porque Donatello, Miguel Ángel, todo el mundo lo ha hecho maravillosamente bien. O sea, yo trabajo la técnica y es eso lo que desarrollo. ¿Y cómo me introduzco en el presente? Pues a través de mi cuerpo. O sea, yo utilizo mi cuerpo metiendo en bañeras de escallola mi cuerpo y haciendo algo que en la vida es muy difícil conseguir por mucho dinero que se tenga, por mucho poder que se tenga, que es atrapar el tiempo. Y estas piezas con sumergido en los que me juego la vida literalmente, de 15 minutos, de 20 minutos, en las que estás literalmente dentro de las escallolas, en las que tienes que tener un control técnico absoluto porque te juegas la vida, de repente ese tiempo se cataliza y se queda ahí. ¿Y qué ocurre? Que el tiempo pasa por la obra. Y una obra de hace 15 años, una obra de hace 20 años, 25 años y casi 30, ese tiempo ha tenido, o sea, esa forma de trabajar ha tenido esa facultad de, de repente, catalizar el momento. Y ese momento se mantiene. Y eso es lo que tú, cuando ves una pieza te perturba, ¿no? Dices, aquí pasa algo. Como cuando estás en el vis-a-vis, ¿no? Que tú tienes la posibilidad de sentarte delante de esos dos presos que están ahí totalmente ensimismados diciendo, hablando de la soledad del hombre, ¿no? De la soledad a la que al final te lleva la sociedad de mentira en la que vivimos, ¿no? Porque al final, la cuestión de las tecnologías, la cuestión del móvil, del tal, te hace pensar que estás en el centro y que eres Dios, cuando es totalmente mentira. O sea, cuando lo que hace el contexto es alejar al hombre del propio hombre. Cuando el espectador sale de la exposición, ¿cómo cree que sale? Después de haber tenido esta experiencia sensorial de este recorrido. Vamos a ver, hay gente para todo, evidentemente. Lo que tiene que tener claro es que en mi trabajo no hay sitio, lugar para la mentira. O sea, no hay lugar para la concesión tampoco. De hecho, por ejemplo, el favor que tiene el haberle hecho esa cartela es, por ejemplo, que cuando la gente, igual que te decía lo del cincel, para que vea, si me puede inventar una técnica a pesar de que me juegue la vida con ella, no tengo por qué usar un pincel, puedo usar mis dedos. Y de hecho, hay una serie de pinturas como el nocturno de canoas, hay varios títulos en los que no das crédito cuando te pasan horas en soledad cientos, miles de horas en soledad. Esa conexión que existe con otra parte absolutamente extraña, de repente, con solo un gesto, con agua y pintura, te empiezan a salir unas cosas que aunque las quisieras pintar, no podrías. O sea, te salen historias con reminiscencias de Goya. Dices, ¿cómo puede ser? Y todo eso es lo que hay dentro. La cuestión es que es un trabajo, vamos a ver, es un trabajo muy duro, un trabajo en el que la implicación a nivel mental, físico, es total. También hay que tener en cuenta que mi trabajo no entiende de moda. O sea, la gente que en arte va a la moda es una forma de condenarse, es una forma de ponerse un grillete, ¿no? Y decir, siempre tengo que depender de alguien. Y se tiene que dar cuenta el artista, la gente, que la moda somos nosotros. O sea, que somos únicos. Y precisamente, eso es lo que intenta plantear esta exposición. Ponerte el espejo y decirte, no te tienen que decir cómo pensar. Tú tienes la capacidad de ser único. Y en ese sentido, nadie tiene que homologar lo que tú dices. Ni tú necesitar el apoyo de nadie para decir, esto es muy bueno. Ni decir, esto vale 10 millones de euros, ¡ay, qué bonito! tal. No, perdona. O sea, hay que tener criterio y criterio propio. Y eso es, en cierta forma, lo que yo siempre he barajado, por lo que yo siempre he luchado, el mundo del arte es un mundo tremendamente heavy y complicado, pero afortunadamente, después de 35 años que llevo en el tema, el destino va poniendo a la gente apropiada en tu lugar. Y vas viendo cómo, al final, no es que la gente necesite tiempo para creerlo, pero sí que el propio desarrollo del trabajo te ha llevado a este lugar en el que yo siempre he pensado que lo mejor está por hacer. Y respecto a lo que me decía, me gusta lo que hemos comentado o lo que te he comentado antes, de que gente anónima de repente vea que existe una estética diferente, vea que existe que hay alguien que hace lo que no hace la gente en el sentido artístico, de decir, un cuadro no tiene por qué ser un cuadro, un cuadro puede ser un nido que coges del campo, un cuadro puede ser una pieza, puede ser cualquier momento o cualquier objeto que te genere una emoción, porque al final todo esto es una estética estratificación de pasado. La cuestión es cómo gestionar este pasado para que cuando tú observes una pieza no se quede solo ahí. El ojo está acostumbrado, estamos acostumbrados en nuestro vacío existencial que tenemos como la sociedad al final nos termina por tatuar de que cuando tú miras una obra el ojo es como que te pega el golpe y se cae. Y en mi trabajo cuando se mira la materia esa materia tiene historia porque esa resina que tú estás viendo no es simple química. tú das cuenta que la química como lo curioso es lo siguiente, o sea, cómo con la química, cómo con resina que fui el segundo en España hace más de 30 años en empezar a hacerla, cómo con química se puede llegar al alma humana. O sea, con química, un material que está hecho para las tablas de surf se puede llegar con un proceso en el que aglutinas con hojas, con materiales orgánicos. Por ejemplo, tengo ojo una pieza que se titula en la última sala Autorretrato mirando al infinito en la que en un proyecto que colaboré con varios neurocientíficos de España y de Chicago y tal me cedieron material de descarte de pruebas que hacían y en esa pieza yo para hacerme sumergido como te darás cuenta siempre estoy con los ojos cerrados porque si no estaría hablando con un ciego ahora mismo evidentemente. Entonces, en ese caso yo lo que hice fue meter esos ojos de pollo dentro de mi autorretrato y eso miraba al infinito una pieza de infinito. Entonces, en ese sentido yo como artista si no me sorprendo sería incapaz de intentar sorprender al espectador y lo que yo siempre he evitado en mi trabajo en mi filosofía de vida en todo es eliminar cualquier artilugio cualquier elemento que suponga algo artificial o sea cualquier ¿cómo te diría? cualquier historia que fuera mentira y en ese sentido esta era la palabra andamiaje a mí no me gustan los andamiajes en los que tú pierdes la energía en explicar algo para convencer a alguien cuando las cosas se tienen que explicar solas. Lo bueno que tiene el arte es que el arte empieza cuando acaban las palabras y entonces ese es el juego en el que a mí me fascina entrar con las personas porque cuando entran en ese universo cuando ven que lo que ellos están viendo en la pared es ese personaje que lo ha realizado o sea una persona que se ha metido con esas cuerdas dentro de la escayola para poder hacerlas porque si existen cuerdas ¿para qué voy a hacer unas cuerdas? o sea y entonces todo ese andamiaje es algo que yo siempre he querido eliminar de mi trabajo de mi vida y desnudar lo más posible los conceptos para intentar llegar a ese punto de emoción pero a ese punto casi de pureza te diría aunque esa palabra esté casi mal vista a ese punto de conexión con las personas Amotinados se puede visitar hasta el 19 de marzo ¿qué será lo próximo? ¿qué será lo siguiente? Bueno estamos trabajando estoy trabajando en varias exposiciones tengo una en Madrid en cuestión de tres meses y enseguida tengo algo que empecé en la pandemia que es la presentación de un libro que se titula El sueño de un remo que medio me salvó la vida en su momento porque es un viaje de introspección mío que me convierto en un bebé en el que en nueve días te narro pasado, presente y futuro de lo que me va a pasar entonces ha sido una historia muy bonita a nivel ha sido dura porque yo no estoy acostumbrado a escribir ha sido dura pero ha sido es un proyecto muy bonito porque yo no me pensaba capacitado para arañar tantísimo pasado porque tampoco es mentira en ese libro es todo un echar la caña al pasado y pescar las improntas o las historias que más te hayan emocionado entonces bueno eso es un momento para mí va a ser un momento especial el decir también es una forma de desnudarse claro por supuesto porque en ese sentido o sea como yo no sé mentir es una forma de decir a la gente esto es lo que hay que hay mucha gente que todo lo maquilla que tal y en ese caso pues bueno ha sido una experiencia bonita y que espero ya en este último repase terminarla y poder hacer que la gente pueda ver ese pasado pero escrito la leeremos con gusto y le invitaremos si le parece bien a charlar sobre ella encantadísimo Lidó Rico un gusto volverle a ver muchísimas gracias por este rato un placer